No seas tan muy llento, no digas mentiras Dime algo real, algo que me acerque a ti Así nomás, ven y muestra algo que sea solo tuyo No quiero más corazas, no entiendo qué mierda pasa Si me quieres mucho, poquito, no, no sé No hay nada que probar, el que se explica se complica Nada más que decir Y estás dispuesto tú a tratar de salvar lo que tenemos Los dos, que ni tú ni yo entendemos No seas tan muy llento, no digas mentiras No seas tan muy lento, no digas mentira No seas tan muy lento, no digas mentira Me duele que lo digas, corazón No seas tan muy lento, no digas mentira No seas tan muy lento, no digas mentira No seas tan muy lento, no digas mentira Me duele No hay nada que probar, el que se explica se complica Nada más que decir que no lo sepas ya ¿No ves? Mira bien Si sabes que los dos somos un chiste que se cuenta solo ¿Eres tanto amiguito? No digas mentira No seas también amiguito, no digas mentira Me duele que lo pienses, corazón No seas tan amiguito, no digas mentira No seas tan amiguito, no digas mentira No seas tan amiguito, no digas mentira No seas tan muy llento, no digas mentiras No seas tan muy llento, no digas mentiras Me duele Prohibido enojarse Prohibido Amurrarse 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 Prohibido enojarse Prohibido No te voy a llamar No te voy a decir que te quiero más No te voy a rogar No te voy a decir que te quiero No te voy a llorar No te voy a decir que te quiero más No me voy a engañar No te voy a decir que te quiero más y más Prohibido enojarse 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 Gracias.